Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este tutorial, en esta ocasión nos estaremos aprendiendo la canción Quiero conocer a Jesús, Yeshua de Llévame de Vuelta, si no te has suscrito todavía a mi canal te invito a que lo hagas ya que todas las semanas subo variedad de tutoriales, ok, los acordes que esta canción lleva son el acorde de Mi Mayor en esta inversión Si, Mi y Sol Sostenido, el acorde de Fa Sostenido Mayor, en esta inversión Do Sostenido, Fa Sostenido y La Sostenido el acorde de Sol Sostenido Minor, en esta inversión Si, Re Sostenido y Sol Sostenido y el acorde de Si Mayor en su posición fundamental, Si, Re Sostenido y Fa Sostenido la introducción vamos a estar haciendo cuatro acordes y en cada uno nos vamos a estar cuatro tiempos voy a llevar este ritmo, juntos, derecha, juntos, derecha, juntos, derecha te voy a hacer los acordes Mi Mayor, Fa Sostenido Mayor, Sol Sostenido Menor y Fa Sostenido Mayor en cada uno cuatro tiempos, así esto, dos veces, estos acordes, luego viene el verso y dice mi orgullo me sacó del jardín Su humildad puso el jardín en mí si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor yo fallaría mi orgullo en mi mayor me sacó del jardín en Din Fa Sostenido Mayor su humildad en Dan Sol Sostenido Menor puso el jardín en Mi en Mi Fa Sostenido Mayor si vendiera mi mayor todo lo que tengo a Can en Can Fa Sostenido Mayor de su amor yo fallaría y iría Sol Sostenido Menor y luego al aire Fa Sostenido Mayor y ahí nos vamos a estar cuatro tiempos para pasar al precoro el precoro dice porque su amor por qué su amor no se compra ni se merece su amor su amor es un regalo de gracia se recibe porque su amor mi mayor no se compra ni en Mi Fa Sostenido Mayor su amor en Morf Sol Sostenido Mayor es un regalo de gran en Gran Fa Sostenido Mayor luego pasamos al coro uno que dice quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús quiero conocer a Jesús en que Mi Mayor conocer a Jesús en Su Fa Sostenido Mayor que en el siguiente que Sol Sostenido Menor conocer a G en G Fa Sostenido Mayor luego se repite verso precoro, coro uno y pasamos al coro dos que dice ser hallado en él y ser hallado en él y ser hallado en él y ser hallado en él coro dos dice y ser hallado en él en el primer el Mi Mayor y ser hallado en él en el segundo el Fa Sostenido Mayor y ser hallado en él en el tercer el Sol Sostenido Menor y después al aire Fa Sostenido Mayor ahí nos estamos cuatro tiempos y luego dice y ser hallado en él en el último el Mi Mayor luego hay un puente instrumental que es la melodía de Yeshua y esa va de la siguiente manera eso lo hace dos veces ¿cómo es esa melodía? en la mano derecha Fa Sostenido Sol Sostenido eso cuatro veces así luego La Sostenido y Si dos veces ahora Re Sostenido y La Sostenido y en la I los bajos serían de la siguiente manera cuando hacemos Sol Sostenido en la derecha hacemos el bajo de Mi cuando hacemos La Sostenido en la derecha hacemos el bajo de Fa Sostenido y cuando hacemos Si en la derecha hacemos el bajo de Sol Sostenido cuando hacemos La Sostenido hacemos el bajo de Fa Sostenido ok eso dos veces lo voy a hacer lento una vez para que lo puedas ver luego pasamos el puente uno que dice Yeshua en Yeshua hacemos Mi Mayor luego donde dice ahí hacemos Fa Sostenido Mayor entonces Fa Sostenido Mayor y luego ahí solo nos gastamos un tiempo y pasamos a Sol Sostenido menor y en el último a Fa Sostenido Mayor luego pasamos al puente dos y el puente dos dice Mi Amado es el más bello que entre millares y millares mi Amado en Ma en Ma Mi Mayor es el más be en B Sol Sostenido menor y luego dice entre mi Ya en Ya Si Mayor y mi Ya en el segundo Ya Fa Sostenido Mayor luego el puente tres dice mi preferido mi predilecto mi preferido mi predilecto Jesús 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 ok mi preferido y mi mayor mi predilecto mi preferido en el siguiente preferido Sol Sostenido menor mi predilecto G en G Fa Sostenido Mayor Sus Sus Si Mayor Jesús en el segundo Sus hacemos Fa Sostenido Mayor y luego eso se repite dos veces pero ya la segunda vez solo dice una vez Jesús y allí hacemos en Sus Si Mayor luego al aire Fa Sostenido Mayor y terminamos en Mi Si este video te ha servido te pido que le des un like y que lo compartas para que otros también puedan aprenderse esta canción y no olvides que en Facebook puedes encontrarme como Prisca Piano